y hace el tercer año muy contento de verdad por más sorteados que así se parezca que a lo mejor todos los compañeros pero realmente es un recinto que toda la vida no le he dicho yo lo veía lejísimos y bendito Dios ya vamos sobre la tercera fecha y bueno pues acá te noto el cariño del público tratativo creo que eres el más joven que ha pisado este recinto y que lo ha abarrotado que siente Alfredo Olivas por ver todo lo que ha proyectado en la gente que la gente lo sigue y pues que abarrota todas sus presentaciones pues que te digo la verdad que me siento muy en deuda tratamos por ende de dar el máximo de dar lo mejor todo el tiempo yo creo que a los que han tenido la oportunidad de ver un show de un servidor se dan cuenta yo creo que de ahí data pues el éxito que se ha obtenido durante estos tres años ya en este recinto este entonces pues que te puedo decir de antemano creo que por si no escucharon si dije buenas tardes perdón ya va encarregada la entrevista pero buenas tardes les agradezco infinitamente a todo el mundo que esté acá y bueno yo creo que el nervio también pues es de alguna manera imposible eliminarlo o es impredecible también entonces ahorita estoy medio todavía este haciéndome a la idea ¿no? bendito Dios por más que el teatro ya esté todo vendido en el auditorio pero pues queda ya lo de nuestra parte ¿no? o sea el público ya cumplió ustedes los medios gracias ya están cumpliendo ahora viene la parte fuerte porque ya me toca cumplir al medio bueno también es idea de ambas partes ¿no? y por ahí también está involucrado 95.5 es la mejor y desde luego la que bueno ¿no? la afectancia que hay hemos tenido un apoyo un ¿cómo decirlo? yo creo que todo artista ¿no? en algún momento se ve muy lejano el de repente hacer estas mancuernas tan maravillosas con una estación de radio hoy tenemos yo creo la fortuna y la credibilidad de las mismas para lograr estos logros porque no sé cómo más llamarle no tengo yo el dato o si es que existe ¿quién más antes ha hecho seis sencillos, seis cortes este a nivel nacional e internacional de un solo disco, de una producción y los tres los colamos el grámbulo yo haría en el primer lugar pero vamos a dejarlo entre los tres ojo no estoy haciendo el arte pero bueno me lo pide mi oficina que lo diga entonces quiero también agradecer el apoyo a Monitor Latino que bueno nos pasan estas estadísticas y que tienen también la credibilidad ¿no? entonces agradecer también a estas radiofusoras que has comentado y a todas las de acá de Guadalajara sobre todo y justo en Guadalajara estos tres temas no salieron a nivel nacional solo uno que es Antecedentes de Culpa que es con el que estamos ahora mismo sonando ya a nivel nacional, insisto pero acá de manera exclusiva se soltó y que es un tema que le compuse a mi señora madre que ojalá le sirva a todo el mundo para decirle que sirve de repente ¿no? y se soltó también la rueda de la fortuna ¿no? caso curioso que por más que a mí me gustó el tema pues ya sabiendo el tema de repente del veto pero acá en Guadalajara le agradezco este pues ese carácter que tienen las radios ¿por qué? porque a final de cuentas creo si han escuchado el tema pues no dice absolutamente nada malo ni trae un mal mensaje ¿no? al contrario es todo positivo y bueno agradecer también desde luego las radios escuchan te voy a ser bien francos a mí me encantaría por la trayectoria no he dicho tan bien antes de que otra cosa suceda porque ya ven como el tiempo pues no retorne entonces con Tigres del Norte me gustaría hacer algo que no es de otro género ¿no? porque era lo que tú estás preguntando y otro género pues me voy de Chompas y con Joaquín Sabina por ejemplo ya me explico o sea son los que se me vienen ahorita a lo mejor pensaría que era ay a ver con alguien de reggaetones porque se está dando mucho pero es un género que respeto pero hasta ahí no es muy fuerte ¿no? entonces creo que acabo de decir dos 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 pasos y los admiras por eso es por el tiempo son amos y señores yo creo entonces no sería una locura para mí pero no todo se puede en esta vida ¿no? lo vamos a buscar justo ahora en febrero de manera oficial estamos cumpliendo ocho años ¿y con régulo? exactamente eso sí sabe entonces al público le agradecía esa parte porque las cantaron como si estuvieron ahora mismo en radio entonces son muy bonitos y te agradezco mucho esa pregunta nos cantarías un pedacito del tema dedicado a tu mamá el tema dedicado a mi mamá dice y que si fue cesárea o natural y que si no llegué a los nueve meses si yo no cargue el peso del morral y primero cuido mis intereses antes que los de ella vamos a recibir a Monitor Latino que trabaja en este reconocimiento en nombre de Monitor te damos este reconocimiento porque ya se hizo tradición que todos tus sencillos están en los primeros lugares Monitor Latino como saben es una empresa que certifica la música en la radio y felicidades vamos a ver la música en la radio ¡ah, no! ¡ah, no! ¡qué ci Lisa! ¡ah! ¡ah, no! ¡ah, no! ¡ah, no! ¡ah, no!